Bueno, estamos en el Parque de los Periodistas. Se le va a enfriar el tamal. Bellas artes, bellas artes. Mira que le va a enfriar el tamal, Santana. Bueno, Héctor Fabio, entonces estamos aquí en el Parque de los Periodistas, hoy mal llamado el Parque de las Piedras. Dice la señora que sí, señor. Hoy se está conmemorando el Día del Periodista. Cuéntenos, lo que pasa es que ahorita nos escuchaba muy bien, que estamos en Bellas Artes. Tu recorrido periodístico, ¿desde cuándo arranca? Hace más o menos, estamos hablando de 1995, 1996. Tuvimos la fortuna, en esa época de los 90, llegar a la radio, hacer parte de una academia de locución en Cali, que fue la, digamos que esa fue la primera academia en ese entonces, legalmente constituida, que era el Centro de Capacitación Carrusel. Muy jocoso porque la gente le decía, uy, vas a peluquería, porque Carrusel es conocida en Cali. Ahí era para la barca o ese día y noche. Por tener una academia ahí en San Fernando. Y pues a don Diego Fernando Ruiz, que es el propietario, se le ocurrió la idea de que había necesidad de tener una academia. Y Luis Antonio Gómez, que en estos momentos en paz descanse, no nos acompaña. Pues tuvimos la fortuna, la oportunidad de que esos sueños que teníamos de niños, poderlos cristalizar allí. Nos soñábamos haciendo notas, haciendo entrevistas en el estadio. Y bueno, Carrusel fue como una guía, como cuando estamos hablando hoy de turismo y el SENA nos prepara, nos cuenta historia y nos comenzamos a montar la película. Entonces fue la guía en su momento y logré estar con el mundo en todo el área, el Radio Impulso, en IRB. Y después pasamos a la televisión comunitaria. Ahí nos quedamos. Nos enamoramos porque es del barrio, es de la comuna. Y empezamos a hacer televisión, pasamos de la radio a la televisión y la verdad, mucha satisfacción. De la misma manera como hemos tenido problemas con las comunidades, que siempre señalan que nada les parece bueno, también hemos logrado hacer cosas importantes. Y cuando conocemos a David Gómez ya haciendo esa tarea, pues logramos hacer como ese cortocircuito. Y de esa época, ya nace Telebeli oficialmente, que fue en el año 1998, a través de un certificado con cámara de comercio legalizado. Telebeli nace en el 95, 96. En el 97 llegamos nosotros con Óscar Hernández. David Gómez hace parte de Telebeli posteriormente. A hoy, pues aunque salimos de las parabólicas, estamos en el internet y qué bueno que cada día hay más comentarios, más personas por fuera que no están en Colombia. Y esas notas que hacemos a través de Siloes City, que hacemos a través de Telebeli, refrescan un poquito esa Cali que mucha gente recuerda. Como lo que estamos hablando, el cambio que tuvo este parque. Meterle unas piedras, se enseñaron otro tipo de acciones, porque casi todo lo que hacemos, y hay que decirlo, alguno va a otra ciudad y todo lo que ven en otras ciudades lo queremos replicar en las nuestras. En Cali ha pasado lo mismo. En Cali lo que ven en otras ciudades, aquellos que van a Europa y a otros sectores, pues vienen a implementarlo aquí. Y por eso muchas veces no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque es que una cosa son los países europeos y otros espacios, usted que estuvo en Estados Unidos, que estuvo en México, sabe que así es a lo que somos nosotros. Entonces, no sé, mucha gente no está feliz con el tema de las piedras. Mucha gente ha dicho que no había necesidad hacer tantos gastos inoficiosos que se habían podido hacer otras cosas aquí, dejar las palmas como lo que estaba planteado. Pero igual, es el pensamiento de cada uno de nosotros y pensamos que esto seguirá siendo el espacio para llegar a la alcaldía. Es un espacio que hay entre el río Cali y la alcaldía de Santiago de Cali. Mucha gente, incluyendo periodistas, ahí están discutiendo, Pilar Jun y todos los que van a ir, los periodistas, sobre que la gente no sabe cuál es el parque de los periodistas. Y en algún momento, si hubo el parque de los periodistas, con esta obra de estas piedras ahí que han tradido, que hablan de siete ríos, pero no más de siete ríos, son Pichindé, Felidia y el Jamundí, ¿dónde están? Lo que pasa es que como Pichindé y Felidia termina siendo el río Cali, entonces no son incluidos así pues. ¿Y el Jamundí? ¿Qué es la frontera? El Jamundí que ya era frontera. ¿El Cauca también es frontera? Ya Cali, Jamundí ya está prácticamente en la... Bueno, pero entonces el tema es que seguimos en el tema de los periodistas, este gremio, ¿cómo lo ves? No, pues, lo hablamos con Sergio Ángel, hoy en día con un celular en la mano, con un celular en la mano, la gente puede hacer periodismo, indirectamente, la persona que hace un seguimiento, hace, busca una información, alguien en una escuela, cualquier cosa de esas, se va convirtiendo en una nota, indirectamente uno termina siendo periodista, ya usted no tiene que parar con una academia, ya usted no tiene que ir al ministerio, por ejemplo, anteriormente nos tocaba con tarjeta profesional del ministerio para poder hablar en radio, hoy se ha abierto todo eso y simplemente el periodismo ha ido creciendo. ¿Qué le decimos a la gente? Nútrase, prepárese, hable bien de las cosas, la gente puede hacer periodismo de protesta, que es muy fácil hacerlo, que todo le parece mal, pero también hágalo con argumentos, primero hay que ilustrarse, sin hablar mal de nadie. Yo pienso que estos aparatos no deben ser utilizados para estar hablando mal de un compañero, de alguien, para eso son otras instancias y el periodismo ojalá siga creciendo en beneficio de nosotros, de una ciudad, del entorno. Usted y yo nos hemos dedicado a hacer un periodismo comunitario y el periodismo comunitario, aunque yo salgo más que usted, porque yo me recorro a cualquier municipio, voy a otro lado y estoy haciendo mi nota. Yo voy a exclusivo de Siloé. Usted sale muy poco, cuando lo saca Doña Rubio y que los japones estos viejas pasean a Buena Ventura. Así es. Entonces, la verdad, el periodismo comunitario es eso, que para nosotros es importante la señora, el tipo que está allí, la ruta turística, lo que pasa en La Estrella, lo que está ocurriendo en Brisas, qué pasa en La Orqueta. Ese es un periodismo comunitario del entorno que genera buena imagen, porque cuando yo hablo de Siloé todo el mundo se asusta, pero cuando yo hago ese periodismo comunitario desde Siloé, estoy mostrando que usted es el único, lo puedo decir aquí, y lo hemos dicho en diferentes discusiones, en la Secretaría de Cultura. Ese es el único. Lo primero que pasó con una ruta turística en Siloé, el único que no necesita policía para subir con los turistas a Siloé, y el único que ha logrado con ese Museo Popular contar historias, porque la verdad nosotros somos de paso y muchas veces olvidamos la historia, pero en el Museo Popular de Siloé la vida tiene la historia de lo que ha sido la ladera, lo que ha sido el entorno, y sobre todo lo que fue el crecimiento de Salón. Entonces digamos que esa es la diferencia de querer hacer el trabajo del periodismo y lo que amamos, porque el periodismo se hace con amor. Si queremos ser buenos periodistas o queremos ser buenos trabajadores en cualquier área, tenemos que amar lo que hacemos. Bueno, en una cantidad de periodistas hoy ahorita se va a hacer una ofrenda, ¿verdad? Pero vamos hacia el obelisco, lo que quedó, ¿no? Lo que quedó para contar que... Yo tuve la fortuna y lamentablemente conocí a Jairo Mimés, nunca me olvidaré de ese caso de Jairo, Jairo lo conocí en IRB, después pasamos a otra emisora y Jairo logra entrar a Telepacífico. Y Jairo en la Delfina, en una zona yendo a una aventura, está haciendo una nota de un deslizamiento y lamentablemente no se dio cuenta y termina capturado por ese deslizamiento. Esa fue una de las muertes trágicas hechas en el punto, como dice uno, en acción, en la actividad. Otro ha muerto por amenazas que tenían y problemas que lamentablemente se generan los intereses del poder que tenemos. Pero Jairo Muñoz, uno de los que debe estar ahí grabado en esta piedra y lógicamente si habláramos de periodismo no habría uno solo, sino que tendríamos que tener muchos, muchas insignas como esta, pues, que han fallecido en el cumplimiento de su labor. Algunos avalan, otros, repito, haciendo la tarea. Y el que más recordamos es a Jairito, por acá está Jairo Muñoz, que repito, pues tuve la la fortuna de conocerlo hace muchos años y lógicamente pues. Jairo falleció, como lo dice ahí, en el ejercicio de su función. Es lo mismo cuando hay problemas de deslizamiento en la comuna y muchas veces vamos a tratar de ayudar, pero también tenemos que estar grabando, ¿para qué? Mostrándole a la alcaldía, a los entes que tenemos que rápidamente generar acciones. Esos son temas riesgosos. Cuando usted recorre la ladera y sabemos que hay conflictos y en medio del conflicto tratamos de que llegue la convivencia. Ese es el ejercicio de la profesión. Entonces, mira lo que quedó. Esto fue lo que quedó para mí, en lo personal, no debió haber quedado de esta manera. De la misma manera como diseñaron esa cantidad de piedras, yo pienso que este espacio para los periodistas debería ser mucho mejor. Además, cuando llueve se inunda esto porque quedó por debajo del nivel de la obra que hicieron. Entonces, la verdad, muy poco le interesan a los que están haciendo estas obras, a los que me interesa es que regalarse una plata en unos contratos, generar unos diseños y para de contar. Por ejemplo, con Encali, con Encali le estamos diciendo ayer estuvimos en una reunión y en una partecita decía Pila Seca y me llamó la atención porque dice como que ya se hubiera ejecutado una obra en Pila Seca y al final de la reunión le dije un momento, aquí no nos podemos quedar callados porque yo quiero que me digan en Pila Seca cuál fue la inversión que hicieron porque conozco que de la calle Tercera hasta la escuela Simón Bolívar Pila Seca tiene problemas con esa tubería una quebrada entamborada y está generando riesgo. Entonces, para eso hay que utilizar el periodismo y para eso nosotros lo podemos hacer desde cualquier rincón. Bueno, en el Día del Periodista vamos a hacerle la última pregunta a Héctor Fabio. Héctor Fabio, para cerrar esta transmisión acá en el Parque del Periodismo. ¿Por qué le gusta el periodismo? No, la pregunta es ¿qué es periodismo para usted? El periodismo es la labor que hacemos en conjunto. El periodismo es poder prestar un servicio al entorno. El periodismo no solamente divulgar. Recuerden cuando íbamos a las clases entonces un emisor y un receptor. Nosotros no somos solamente emisor y receptor. Nosotros hacemos la función de emisor y receptor y de tratar de gestionar. Entonces, yo pienso que el periodista es un ser humano integral, debe ser un ser humano integral, que ame a su ciudad, a su entorno y que realmente le preocupe cómo mejoramos porque lo que pasa en bienestar de nosotros pasa en bienestar para tu hijo, para mis hijos, para mi familia y las cosas que van en contra del tema ambiental, social, lo que queramos, también nos va a afectar. Entonces, finalmente, ya el periodismo no tiene que ser desde una universidad ni con un cartón en la mano. El periodismo debe ser esa labor importante que ejercemos. Lo hace David, lo hace mucha gente, muchas personas hacen una labor silenciosa, pero generan un efecto de transformación. El periodista debe ser eso. Bueno, el periodista es usted, el periodista soy yo, el periodista somos todos, porque tenemos que defender realmente las cosas públicas, lo público sobre todo, y difundir las cosas positivas del territorio. Desde el Parque de los Periodistas, más llamado el Parque de las Piedras, acá en la ciudad de Cali, hoy es el día del periodista, el 9 de febrero de 2013, gracias a Torquayo por la entrevista, y vamos a mirar lo de la ofrenda floral que se va a poner precisamente allá en el obelisco, en memoria a los periodistas caídos, ahí van llegando los dirigentes periodistas, ahí van llegando con cajas, con comida, con bolsas, con aceosa, desde el Parque del periodista. Está el chamorro, a mí no suyo, ¿qué le falta a nadie? No, 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 no,